Quiero quitar de mi boca tus besos Y para qué vivir así, nací, nací contigo sufriendo Si nuestro amor se terminó y todo aquello se quedó En una hoguera que temo mi sentimiento Quiero quitar de mi boca tus besos y de mi pensamiento tu imagen Quieres un amor perdido un día dentro de la calle Quiero quitar de mi boca tus besos y de mi pensamiento tu imagen Quieres un amor perdido un día dentro de la calle Contigo fui feliz, mi amor, mi amor, mi amor, cariño lo siento Pero mi vida te trupo, otra mujer no sé por qué Quiero quitar de mi boca tus besos y de mi pensamiento tu imagen Quieres un amor perdido un día dentro de la calle Quiero quitar de mi boca tus besos y de mi pensamiento tu imagen Quieres un amor perdido un día dentro de la calle Quiero quitar de mi boca tus besos y de mi pensamiento tu imagen Quieres un amor perdido un día dentro de la calle Quieres un amor perdido un día dentro de la calle Quieres un amor perdido un día dentro